En los acontecimientos del año 2000-2005, se condensaron lo que podríamos denominar tres horizontes o tres fallas geológicas de la conformación de la sociedad boliviana. En Bolivia, desde tiempo atrás, desde antes de la colonia, pero reafirmada en tiempos republicanos, había una, y ha habido permanentemente una demanda de desconcentración territorial del poder. El poder había estado concentrado no solamente en una élite, sino que estaba concentrado territorial y geográficamente. Y eso llevaba a una concentración no solamente del lugar de la toma de mando, sino de los beneficios, de la construcción de ciudadanía, de la construcción de servicios básicos. El Estado era un Estado fragmentado. El Estado era un Estado que concentraba en territorios exclusivos la satisfacción de necesidades y que dejaba al resto de las regiones de Bolivia en el margen de la pobreza y del abandono. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina